Ilopango llegó a ubicarse en el puesto número 15 de los municipios que registra mayor índice de personas retornadas desde los Estados Unidos, cifras que reveló la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Todo esto es importante porque precisamente en concordancia con el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, nos habla de la importancia de generar evidencia, de justamente conocer qué es lo que está pasando en el tema migratorio, sobre la base de esta evidencia poder trabajar el tema de política pública. Entre los resultados de análisis que determinan las causas de la migración en ese municipio se encuentran la inseguridad, violencia, problemas económicos y estigmatización social. Sin embargo, el estudio determinó que la mayoría prefiere migrar o movilizarse internamente. Mira, el panorama de la migración se está transformando post-pandémico. Ya, por ejemplo, nos llama la atención cómo Chalatenango, en este momento, esta zona fronteriza del Trifinio está generando mucha actividad migratoria. Ya no es oriente. El tema climático en el Trifinio está haciendo un efecto directo en la movilidad humana de los productores de esta zona. Necesitamos inversiones en estas zonas geográficas para activar esa producción. Muchos de los productores, en tema de la pandemia, se han visto desesperados a buscar soluciones en otras zonas. ¿Pero qué piensan algunos sobre estos datos? Y a veces dan ganas de emigrar de nuevo, ¿verdad? Porque siempre necesitamos, ¿verdad? Obtener nuestros alimentos y sin dinero, ¿verdad? No podemos hacer absolutamente nada. Por veces uno da ganas de emigrar, ¿verdad? Pero uno piensa en la familia de uno también aquí, ve lo peligroso que está también, ¿verdad? Pero todo lo que está haciendo el presidente, yo lo acepto que está bien porque veo la gran mejoría. Y eso es lo que uno lo detiene a los migrarios. ¿Y usted nunca ha pensado irse del país o irse a otro municipio? Bueno, quizás no porque como una parte que me gusta es lo que es aquí mi municipio, ¿verdad? Ya estoy adaptado aquí y a mi trabajo también, que yo me desempeño. Pienso yo de que ya irme a otra parte, aunque tengo hermanos allá, ya no me sintiera igual. Bueno, aquí se ve bonito, ¿verdad? Vienen y van los hermanos, ¿verdad? Pero yo hasta ahorita, familia mía no ha emigrado, fueron como los 80. La OIM y USAID busca junto a las alcaldías del país soluciones para enfrentar la migración, así como programas sociales para acoger a quienes fueron repatriados desde los Estados Unidos. y buscan una nueva oportunidad en su tierra natal. Dani Guarita, Noticiero Hechos.